Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y le recordamos la pregunta que le hemos hecho a todos ustedes ¿Ha cometido Falconetti un delito de alta traición al pactar con Bildu y la Esquerra Republicana? Si ustedes creen que no, llamen al 905 80 81 40 Si ustedes creen que sí, llamen al 905 80 81 41 Y vamos a continuar presentando a nuestros invitados de hoy Y con nosotros está José Antonio Vera, buenas noches José Antonio Muy buenas noches, don Jesús Hacía que no nos veíamos usted y yo desde que estuvimos comiendo en el restaurante Ferreiro Sí hombre, unas verdinas magníficas que tienen allí, me encantó Unas verdinas, aparte de las verdinas, luego los pescados que tiene el arroz con carabineros que es espectacular Sí, 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 a mí como me gusta mucho, hombre, en esta época del año, unas buenas verdinas, unas buenas fabas, pues son fundamentales Ahora, si quieres ir más legerito, el pescado es soberbio del Cantábrico y bueno, y los quesos, ¿no? Los quesos espectaculares, los quesos Y lo cierto que, bueno, Ernesto, aparte, luego nos invitó también a esos licores, a ese bollito asturiano Bueno, yo creo que comimos de lujo Sí, 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 sí Le recomendamos a todos los espectadores Hay que volver, sin duda, hay que volver Además, ahí estaremos nosotros cenando, que vamos casi todos los fines de semana Vamos a presentar también a don Raad Me está entrando un hambre Don Raad Salán, usted, olvídese de este anuncio, porque estas navidades se han pasado con las comidas Sí, la verdad es que sí Esto es solo para don José Antonio y yo, que estamos ahora mismo en forma, nos podemos pedir el lujo Porque nos hemos controlado en navidades Hablando de estas comidas tan buenas Bueno, le vamos a invitar, le vamos a invitar a venir un día con nosotros al restaurante Ferreiro Y con Ernesto, porque se come de forma espectacular allí Está usted invitado Debe llevarme ahí Don Raad Salán, bienvenido al Mundo del Rojo Muchas gracias, un placer Le voy a alegrar a usted el día con la noticia Vamos a hablar un poco por encima, porque tenemos otros temas con la noticia Que nos trae ahora mismo nuestro compañero José Antonio Vera De ese segundo grado, posible segundo grado De los Jordis, o sea, ya los golpistas pueden estar a la calle Este fin de semana Sí, hombre, evidentemente no de una manera inmediata Pero sí, eso ya como se ha venido informando en las últimas horas Va a suponer que, por ejemplo, los llamados Jordis Que son los primeros que ingresaron en prisión Como cumplen un cuarto de la condena Pueden salir ya con permisos Y a partir de este martes, este próximo martes Pueden solicitar esos permisos Que de facto les van a permitir salir a la calle Como por ejemplo ocurrió en el caso del hijo de Jordi Puyol Oriol Puyol, que fue condenado, en este caso, por corrupción Por cobrar comisiones ilegales del tema de las ITV Y que prácticamente no estuvo en la cárcel nada de tiempo Porque salió de inmediato Gracias a la aplicación de ese artículo 102 Que permite que puedan estar prácticamente todo el tiempo fuera Don Raad, si en su país de origen Porque ahora mismo también su país es España Pero es un poquito de origen que es Irak Se le daba un golpe de Estado a Saddam Hussein ¿Qué le pasaba así una fracasada? No, hombre, ahí no andan con bromas Ni con risas ni con cárceles Ahí directamente a la horca A la horca ¿Usted se imagina que unos golpistas No han cumplido ni un año, un año y medio así Y ya estén en la calle? Jesús, tú sabes que yo estuve condenado a muerte ¿Y sabes por qué? En mi país Por escribir algunos artículos Contra el islam y el radicalismo islámico Nada más Además, escribí artículos también contra la guerra Y era contra tantas guerras Y tantos conflictos Que se metía el país en ello Y de eso me condenaron a muerte Por ser militar Y no debo de meterme en política Por eso no hay comparación Entre un país como España Que un país como Irak Que ahí no hay democracia No hay ni leyes ni nada Pero bueno Con todo ello También las leyes aquí son muy blandas La verdad Que son muy, muy blandas Bueno, yo creo que más que blandas Es que directamente no hay ley Es que Yo no sé qué decir Pero Ni aquel Ni eso Pues ni aquel ni esto, amigos Ni aquel Ni lo que pasa en Irán Ni lo que pasa aquí La vergüenza Que se está viviendo aquí en España Como teniendo unos golpistas Ya prácticamente en la calle Vamos a recordar Ese debate de investidura Y sobre todo, amigos Unas palabras que dolieron mucho Al señor Pedro Sánchez Que fue el repaso histórico Del señor Abascal Donde le recordó Pues todos los delitos Que había cometido El Partido Socialista A lo largo de la historia Porque los socialistas, amigos Están muy orgullosos De su partido Y de su pasado Y al señor Abascal Le recordó Que su partido Y su pasado Pues es un partido Criminal Y es un pasado Lleno de sangre Y de terror Vamos a escuchar Al señor Iglesias Veanlo Perdona, señor Abascal Ha presumido antes también De la larga trayectoria histórica Del Partido Socialista No presumía Ni en Alexio Prieto Cuando le decía A Juan Simeón Vidarte Vicesecretario del PSOE No quiero hablar Porque no sé Si podré contenerme Y no soltarle Alguna andanada A Caballero A Baraybar y compañía Tan culpables han sido ellos Como Falange De haber creado El ambiente Para la sublevación Y usted Usted ha dicho También aquí Algunas mentiras Sobre nosotros Y voy a aprovechar Para recordarle De nuevo Porque usted no la conoce La larga trayectoria histórica Del Partido Socialista En 1910 Las amenazas De muerte A Maura En el Congreso Por parte del señor Pablo Iglesias ¿Es eso de lo que usted Presume Y de se siente orgulloso? ¿Presume De que el PSOE Convoca una huelga En el año 17 Que termina Con decenas de muertos? ¿Presume De que en el año 31 El PSOE Vota en contra Del voto femenino Y la señora Victoria Ken Dice que es necesario Que las mujeres Que sentimos El fervor democrático Liberal y republicano Pidamos que se aplace El voto de la mujer? Y que otra socialista Margarita Nelken Sostenía también Que la mujer española Carecía en aquel momento De la suficiente preparación Social y política Para votar responsablemente Porque estaban Porque estaban muy influenciadas Por la iglesia Y por los confesionarios ¿Presume usted Del golpe De estado del 34? ¿Presume usted De que Indalencio Prieto Mostrara una pistola En este congreso? ¿Presume usted De largo caballero Y de su intención Declarada De ir a la guerra civil Cuando decía Quiero decirles A las derechas Que si triunfamos Colaboraremos con nuestros aliados Pero si triunfan Las derechas Tendremos que ir A la guerra civil Declarada Que no digan Que nosotros Decimos las cosas Por decirlas Que nosotros Las realizamos Esto lo dice Largo caballero No habían presumido Ustedes De la larga trayectoria Histórica Del Partido Socialista ¿Por qué les molesta Que se la recordemos? O presumen Del fraude De las elecciones Que ganó el Frente Popular O presumen Del asesinato De largo caballero A manos De la escolta De Indalencio Prieto O presumen Por cierto Ya que decían Que iban a recuperar Algunos bienes Del envío De las reservas De oro Del banco De España A Moscú Nunca recuperadas O presumen De cuando la URSS Cómo se ríen Pero va a quedar En el diario de sesiones Cuando la URSS Pidió moderación Al gobierno Republicano Stalin Llegó a pedir Moderación Al señor Largo Caballero Y le pidió Que respetase Un poco más La propiedad privada O presumen De la creación De los GAL O de la corrupción En la época De Felipe González Que tanta risa les da O la de los EREs Pues amigos El Partido Socialista Que presume De su historia Y de una historia Bastante negra Y oscura Pero para hablar De historia Y para hablar De la historia Oscura Y negra Y tenebrosa Del Partido Socialista Tenemos al otro lado Del teléfono Al señor Pío Moa Buenas noches Don Pío Hola Buenas noches Yo creo que Abascal Se ha quedado un poco corto Ha cometido alguna Pequeña equivocación Pero vamos En líneas generales Es verdad O sea Decía el filósofo Jorge Santayana Que un pueblo Que olvida su historia Se condena a repetirla Entendiendo que Repetir lo peor de ella Y en España La derecha Ha querido olvidar la historia Y la izquierda Y los separatistas La han falsificado De modo masivo Su falsificación Es tan brutal Que no puede sostenerse En un debate racional Y democrático Y por eso Pues por eso Han impuesto Una ley totalitaria De tipo norcoreano Llamada de memoria histórica Que trata de imponer Por fuerza Sus versiones Y ahora mismo Están pensando En organizar La persecución Con multas y cárcel De quienes defendemos La verdad Porque digo Que defendemos la verdad Y no una verdad cualquiera Porque obviamente Su Himalaya de falsedades Como decía Besteiro No puede sostenerse Más que por esos métodos Métodos totalitarios Bueno así que Creo que Parte del pasado Que es preciso De recuperar Si queremos Regenerar la democracia Una democracia Que está Muy En fin Muy mal herida Es la historia Criminal del PSOE Hoy tenemos Un gobierno socialista Apoyado a los separatistas Y en la ETA Y esto no es nuevo Es una tradición De ese partido Así que Si me permiten Recuperaré Muy sintéticamente El historial De ese partido Perfecto Su primer crimen Aparte de preconizar El atentado Contra adversarios políticos En el mismo parlamento Pues fue La huelga revolucionaria De 1917 Acompañada de terrorismo Y en combinación Con el separatismo catalán Más tarde El PSOE Pasó a colaborar Con la dictadura De Primo de Rivera Aunque eso no fue un crimen Pues el partido Se moderó Por primera vez Y contribuyó así A la prosperidad De aquellos años Al principio El PSOE No quería la república Pero luego Se unió Al golpe militar Que fracasó Con el que los republicanos Intentaron imponerse Cuando llegó la república Unos meses después En lugar de moderarse Como con Primo de Rivera Pues el PSOE Realizó una escalada De demagogias De amenazas De guerra civil Y al perder Las elecciones De 1933 Organizó textualmente La guerra civil Con una insurrección De nuevo En complicidad Con los separatistas catalanes Que dejó Casi 1400 muertos Y enormes destrucciones Y dejó Malherida A la república Bueno Pues después De esta derrota Se puso de acuerdo Con otros partidos Para formar El Frente Popular Que era una mezcla De socialistas De comunistas Y separatistas Lo cual Anunciaba claramente Un designio combinado De destruir La unidad nacional Y de implantar Un régimen De tipo soviético En el cual Los republicanos De izquierda Jugaban el papel De adorno Para hacerlo Pasar por demócrata Esto es lo que Explica la guerra Y lo he expuesto A fondo En mi libro Reciente Porque el Frente Popular Perdió la guerra Causas y consecuencias Históricas Entre todos Falsificaron Las elecciones De febrero Del 36 Como está documentalmente Probado Y en Durante el periodo Electoral Sus jefes Anunciaron Que no respetarían Una victoria De las derechas Lo anunciaron Textualmente Lo anunció El mismo Y con ello Acabaron de destruir La constitución Y la legalidad Republicana Que es lo que Intentan hacer Ahora de nuevo Bueno pues Después de imponerse En el poder Por fraude electoral El PSOE Aunque estaba Dividido internamente Andaban a tiros Entre ellos Pues se dedicó A formar milicias Cometer incendios Y asesinatos Que culminaron Con el intento De asesinar A los jefes De la oposición Y lo consiguieron Con el calvo Sotelo Que fue asesinado Por una combinación De policías Y milicianos Socialistas Dirigidos Por un jefe De la guardia civil Que también Era socialista Bueno pues Esta sangrienta tiranía Provocó una rebelión Muy justificada Y una vez en guerra Los socialistas Organizaron O más que organizar Desarrollaron Masivamente El terror Que venían practicando Desde 1933 Y de paso Convirtieron a Stalin En el verdadero amo Del Frente Popular Porque le entregaron La mayor parte De las reservas de oro Porque el objetivo De claro del PSOE Entonces Era sovietizar a España Insisto Lo hicieron los socialistas No los comunistas La entrega del oro En fin Luego además Al terminar la guerra Se fueron Con unos tesoros inmensos Robados Y espoliados Aquí A bienes particulares Al tesoro Artístico Histórico Español En fin Fue una cosa terrible Bueno Al perder la guerra A los totalitarios Y separatistas Pues como dijo El socialista Vesteiro El PSOE Había querido La guerra civil Para implantar Decía La mayor aberración Política Que vieron quizá Los siglos O sea Un régimen De estilo soviético Apoyada En un Himalaya De falsedades Vesteiro Era de los poquísimos Socialistas demócratas Y fue laminado En el partido Pero en lugar de abandonarlo O de provocar una escisión Pues se mantuvo en el PSOE Por disciplina del partido Como vemos que sigue Ya la cosa Y por ello fue condenado Al terminar la guerra Aunque sin duda Saldría libre muy pronto Bueno Después Su oposición al franquismo Fue irrisoria Prácticamente inexistente Y cabía esperar Que hubieran aprendido La elección de la historia Pues no fue así Al llegar la transición Acusaban a los comunistas De blandos Rechazaban la monarquía La bandera Propugnaban una Economía llamada Autogestionaria Típicamente marxista Es decir Antidemocrática Y predicaban La autodeterminación De varias regiones españolas O sea Siempre en combinación Con los separatistas Un pasado glorioso El del partido socialista Sí, sí, sí Pero vamos Solo cuando vieron Que así no llegaban al poder Dijeron que abandonaban El marxismo Pero el marxismo Estaba en la raíz De todos sus crímenes Y la experiencia No fue nunca asimilada Nunca se analizó Esa experiencia De hecho El marxismo continuó Y se manifestó Primero En su designio De matar a Montesquieu Matar a Montesquieu Es decir Matar la separación De poderes Es decir El Estado de Derecho En lo cual Han avanzado bastante Luego En combinar El terrorismo De Estado Con la colaboración Con la ETA Pero ha sido Pero ha sido luego Zapatero El que Realmente Ha cambiado La democracia La ha degenerado Por completo Destruyeron La legalidad Democrática Rescatando a la ETA De la ruina Que la había llevado Aznar Imponiendo leyes Totalitarias De memoria histórica Y de género Impulsando estatutos Anticonstitucionales A un paso mismo De la secesión El zapaterismo Fue realmente Un cambio de régimen En fin Cabría esperar Que hubieran aprendido Ya digo Pero no han aprendido Nada Y hemos llegado A lo que hemos llegado Bueno Mi libro ¿Por qué El Frente Popular Perdió la guerra? Le he dedicado Un ejemplar Al doctor Al doctor este De la Moncloa Diciendo Por si sus ocupaciones Le permiten aprender Algo de la historia De España Y de su partido Esto creo que No es una dedicatoria Que conviene Solo al doctor Conviene a casi Todos los políticos Y periodistas Que por desgracia Tienen ideas O falsas O algo peor Que falsas O no tienen Ninguna idea Don Pío ¿Sabes lo que pasó Con su libro Cuando fue a llegar A la Moncloa? No Que no había cartero Que tuviera valor Para entresegárselo A Falconetti Es posible Y si se lo entregó Lo habrá quemado Rápidamente Don Pío Porque lo que quiere Este sujeto Es perseguir A personas A los que decimos La verdad Meternos en una cárcel O arruinarnos A multas Es lo que tienen Claramente En mente En mente Don Pío Muchísimas gracias Por haber estado En el Mundo al Rojo Y la próxima semana O cuando usted pueda Que me gustaría Que habláramos De ese asalto Al Banco de España Ese robo De todo el oro Del Banco de España Por los Bueno Por los antiguos Miembros del Partido Socialista Del Partido Comunista Y por estos Que se llaman Progresistas Sí Sí Eso es Yo por supuesto Cuando ustedes quieran Es que estas cosas Hay que rescatarlas Porque ya digo Cuando se olvida La historia En fin Puede pasar cualquier cosa Se repite lo peor Don Pío Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Hasta luego José Antonio La verdad que Don Pío Moa Ha hecho un repaso Muy extenso De lo que pasó De la historia Del Partido Socialista ¿Cómo es posible Que un partido Como el Partido Socialista Que tiene un legado De sangre Y de horror Pues se presente Ante la opinión pública Casi como la ladín De la democracia Y de las libertades No, cosas de la vida Pío Moa Que es toda una autoridad Y que lleva toda la vida Estudiando Pues no toda la vida Pero muchísimos años Estudiando Haciendo publicaciones Escribiendo libros Muy muy interesantes Efectivamente Sobre estas cosas Que son todavía Muy recientes Porque en fin Nuestros abuelos Y padres Las vivieron Y las sufrieron Y efectivamente El Partido Socialista Tiene muchas cosas Que ocultar O mejor No hablar de ellas Porque como ha estado Exponiendo Pío Moa En esta historia Algún reciente Del Partido Socialista Obrero Español Pues hay muchas responsabilidades En cosas gravísimas Que sucedieron En este país Entre ellos La guerra La guerra civil Los asaltos Que bien conocemos Y sabemos A iglesias Y todas las cosas Terribles En el ámbito De la violencia Que sucedieron Y algunas de ellas Por desgracia En épocas Es que el Partido Socialista Dejó de ser Un partido moderado Para ser un partido radical Y Largo Caballero Era el Lenin Español Que le llamaban Y que él se consideraba Que tenía que ser Adalid De lo que es Los planteamientos Soviéticos Sovietizantes Comunistas Marxistas Todo esto Se puede decir Porque es verdad Ahora Yo creo Que lo que es importante En nuestro país O por lo menos Fue importante Es que en un momento Determinado Todos estos partidos El socialista Por supuesto El comunista Y cada uno Pues en el ámbito Que fuere Que estaban implicados En todos Estos hechos Ciertamente Duros Para la historia De España Dijeran Vamos a mirar Al presente Y al futuro Vamos a no ahondar En las heridas En todo esto Que ha pasado Que ha sido Tremendemente grave Para todos Porque lo fue Para todos Y vamos a tratar De hacer un pacto Que nos permita Hacer un país grande Y progresar Unas veces Con unos de la derecha Otra vez con otros de la izquierda Siempre moderado Siempre en la moderación Y eso Con sus más y menos Pero efectivamente Teniendo en cuenta Algunas de las cosas Que ha dicho Pío Mó Y las ha dicho con razón Que ocurrieron Durante la transición española Vinculadas al Partido Socialista Pero que nada Tienen que ver Con lo que ocurrió Desde luego Con aquel Partido Socialista De la preguerra civil Y de la guerra civil Que fue Completamente Diferente A mí me gustaría Que el Partido Socialista Se pareciera mucho más A ese Partido Socialista Que se moderó Con Felipe González Porque Felipe González También era un poco Radical al principio Todos nos acordamos Del OTAN De entrada Pero luego se moderó Y hizo cosas Que desde luego O sea Nunca se le ocurrió Hacer lo que ha hecho Pedro Sánchez O lo que incluso También intentó Zapatero Que es Pactar por una parte Con los comunistas Metiéndolos Metiéndolos en el gobierno Eso solamente se hizo Con el Frente Popular Pactar con los comunistas Y desde luego Estar alejado De los independentistas Él pactó Con los nacionalistas Es verdad Pero en aquel entonces Los nacionalistas Eran nacionalistas Pero no eran independentistas Y eso lo tuvo muy claro Y luego Pues oye Contribuyó Junto con Con el resto De los partidos Que estaban En unas posiciones Más moderadas Pues hacer unos acuerdos Que evidentemente Fueron para España Buenos en ese momento Ahora Claro Si aquí se empieza A crear otra vez La historia De la memoria histórica Que es una memoria Creada solamente Por una parte Y de parte Porque nos está recordando Todo lo que fue Y efectivamente Para variedades Claro que se cometieron En todos los ámbitos Pero bueno Si hemos decidido Construir Y hacer algo positivo Para este país Vamos a hacer el esfuerzo Pero no me intente usted Otra vez Levantar la historia Sacarla Y sacarla De parte A su favor Porque entonces Efectivamente Entonces El señor Abascal Se tiene que defender Y hace bien Porque el pasaje Que hemos visto aquí Probablemente fue el más brillante De su intervención Y es un pasaje En el que le recuerda Al señor Sánchez Que tanto se jacta De sus 140 años de historia De todos aquellos momentos En los que históricamente A lo mejor Sería mejor no recordarlos Porque son más bien De vergüenza Don Raúl Yo más bien En mi último libro Tengo una frase Muy hecha En mi libro Que habla De la historia De los cristianos Hay una frase Digo La historia sirve Para vivir el presente Y plantear el futuro Por eso nosotros Tenemos que vivir el presente Y tenemos que preguntarnos ¿Y ahora qué? Ya Sánchez Ha pactado Con los Itarras Ha pactado Con los Separatistas Ha pactado Con Los comunistas Ha prometido No ha jurado Ha prometido Ha formado Un gobierno Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer ahora? Lamentar Seguir Insultando Seguir diciendo Que Sánchez es un mentiroso Es un tramposo Si todos sabemos Ya Se ha dicho de todo Ahora es el momento De unirse ¿Unirse a quién? La derecha Los partidos A mí no me gusta decir Derecha a izquierda Los partidos Que aman España Que quieren defender España Tienen que unirse Y enfrentar Democráticamente A este gobierno Para que no No sigue gobernando A ver cómo se puede quitar Este gobierno En las urnas O sea ¿Cómo podemos quitar? Porque si Seguimos así Lamentando Insultando Y diciendo todo Los partidos De la izquierda Van a seguir Uniendo Y enfrentando La derecha Ahora es el momento De Plantear Y de Hacer una oposición Firme Segura Unida Eso es lo que Nosotros esperamos Todos los españoles Yo primero Me siento español De 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 Cabeza Y de corazón Y deseo Que todos Los partidos Que aman Este país Se unen Y sean una oposición Firme Y Y Siria Yo cuando hablo Con Con muchísima gente Me dicen Hombre España Es una gran nación Ha tenido Muchísimas Baches La historia Se ha levantado Es verdad Yo leyendo La historia De España Se ha levantado España Pero había gente Buenos políticos Había gente Brillante Había gente Importante Yo lamentablemente Yo lamentablemente Ahora no lo veo No veo Gente No veo Esta gente Importante No veo No veo Por ejemplo a usted Usted es una persona Importante No 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 Nosotros estamos ahí No nos dedicamos La política Eso es Y gracias Y gracias a Dios No somos Eso es No somos Bueno No sean ustedes No tengan falsa moda Lo que quiero decir Lo que quiero decir Es que necesitamos Gente Díganlo rápido Que tenemos que Necesitamos gente Políticos Brillantes Gente que aman De verdad Este país Y saben defender Este país Pues la han escuchado Ustedes a don Rasalan Necesitamos Gente Que los tenga Bien puestos Para defender A la patria Y a todos los españoles Los voluntarios Llamen al teléfono De whatsapp Que a continuación No sé si lo tendrán Nuestros compañeros Se lo pondrán Vamos a cambiar de tema Amigos Porque la situación Que se está viviendo Ya lo hemos hablado Antes con Carlos Cuesta Pero vamos a conectar Con el vicepresidente De Vox Con Víctor González Para que nos hable De lo que está pasando Directamente En Bolivia Pero antes de esto Amigos Quiero Que ustedes vean Lo que Jaime Bailis Ya en su momento Denunció De cómo Los narcotraficantes Estaban financiando A Evo Morales Y por ende El dinero Presuntamente El dinero Que ha llegado A Pablo Iglesias Puede que haya venido De los narcotraficantes Concretamente De los narcotraficantes Mexicanes Por la parte de Bolivia Y luego estarían Los narcotraficantes Venezuelanos Vamos a escuchar Este vídeo Donde El señor Bailis Pues lo deja Bastante claro Véanlo Testimonio valioso El coronel Boliviano Cardona Y este alumno Es específicamente Muy emotivo Me dice Que El MAS Iba a tener Un partido político Que iba a llegar Al gobierno El MAS Está aportando A un partido Que se llama Podemos Que va a ser El hermano Pablo Que ha venido Al Chapar Nos los ha presentado El hermano presidente Y que está apoyando Y financiando Inclusive A través de una fundación A ese partido En España Interesante Esto yo no lo sabía Yo sabía Que Pablo Iglesias El chavista español De Podemos Había recibido Millones de euros De Chaves Por presuntas Asesorías O consultorías Seguramente Inexistentes No sabía Que había recibido Fortunas clandestinas De Evo Morales ¿De dónde sacaba Evo Morales Los millones de euros Para regalárselos A Pablito Iglesias De Podemos? Bueno De la venta de cocaína A los mexicanos Ya les digo Ahora luego Les hago los números Pero yo calculo Que en total Los mexicanos Deben de haber pagado 250 millones De dólares anuales Más o menos Más o menos ¿Eh? Redondeando 20 millones De dólares Mensuales 20 millones De dólares Vamos a suponer Que Evo se quedaba Con la cuarta Parte de eso O sea que era Bien humilde En sus apetencias Evo ahí Se estaba metiendo En el bolsillo 5 millones De dólares 5 millones Mensuales Bueno Bueno Cuando Pablo Iglesias Pasaba por La Paz O por El Alto Por Cochabamba Seguramente le regalaba Dos o tres millones ¿Qué serían dos o tres millones Para Don Evo? ¿No? Que le decía a su gente Nosotros vamos a reconquistar España Con Pablo Iglesias Con Pablo Iglesias Y con la cocaína El más va a tener también presidente en España Él lo decía en forma emotiva y expresiva Pero yo le fui indagando y le pregunté Si él había visto que le daba dinero Él me dijo no A través de una fundación Alguna organización que hay Supuestas asesorías Sí Supuestas asesorías Que se estaba financiando A España Al partido Podemos En España Pues amigos Han escuchado ustedes A A Señor Jaime Béli Pues hablando claramente De dónde venía El dinero De Señor Evo Morales Y presuntamente Por ende El dinero que le llegaba A Podemos Lo cierto que Todo esto Todo esto Está en correlación Con los sucesos Que pasaron En la Embajada de México Amigos Cuando los Geos Parte del Cuerpo Diplomático Español Intentaron rescatar Pues a Los presuntos Miembros del gobierno De Evo Morales Que habían Participado en esta financiación Presuntamente ilegal De Podemos No sé si tenemos Al otro lado de teléfono A don Víctor González Pero mientras lo tenemos Pues vamos a pedir la opinión Aquí de nuestros invitados Bueno Esto que dice Jaime Bailis Es escrafriante Sí Y además Jaime Bailis También es una persona Muy conocedora De todo lo que ocurre En esa área geográfica Porque tiene mucha información Sobre Bolivia Sobre Perú Sobre Chile Y siempre ha hecho Unos escritos Con Perdona Me parece que se te ha caído El Espérate un segundito Si quiere le pasamos la palabra A don Raad Mientras le colocan El micrófono Sí A mi parece Esto es increíble Lo que Las informaciones Que le estaban dando Ahora En Bolivia Y dónde están los jueces Dónde están la gente Dónde están los investigadores Para investigar este hecho Pues Hay que tenerlo en cuenta Este es un hecho Muy grave Y Pablo Iglesias Va a ser Vicepresidente De este país Con todas Esas acusaciones Que están acusando Yo no entiendo En qué país Estamos viviendo De verdad Esto es lo que Igual que usted No lo entiende nadie No, no, no Es que ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde están los investigadores? ¿Dónde está la ley? Para pedir Pues Algunas explicaciones Sobre todas Estas declaraciones Contra Pablo Iglesias Pues amigos Yo creo que Lo que dice Don Raad Salán Es claro O sea ¿Dónde están los jueces De la Audiencia Nacional? ¿Dónde En este caso ya Del Tribunal Supremo? Porque ya Están aforados ¿Dónde están? Es que ¿Por qué no se ha investigado? ¿De dónde venían Esos dineros De Podemos? ¿Por qué Esa patente de Corso? Bueno No habíamos quitado la palabra Pero ojo Porque aquí Hay abierta Una investigación Por parte de la Fiscalía Boliviana Que por cierto Dentro de esa investigación Se han cursado Las correspondientes Peticiones de comparecencia Para diferentes Líderes Españoles En este caso Vinculados a Podemos Como son Pablo Iglesias Sede Monedero Errejón Pero también Zapatero Y el juez Baltasar Garzón Y no sé si alguien más Y por el mecanismo De reciprocidad De convenio Que hay entre Bolivia Y España La justicia española Tendría que ser diligente En ese asunto Y estas personas Deberían comparecer Probablemente no lo hagan Probablemente no lo hagan Pero ulteriormente También se podría pedir Que en España Pues se abriera Una investigación En ese caso Porque estaríamos hablando Suponiendo que eso fuera verdad Y eso evidentemente Pues se tendrá que demostrar Pero las instituciones Que tienen competencias Para ellos Tendrían que abrir La investigación Al respecto Porque si se demuestra Que ha habido Una financiación En este caso Ilegal De un partido Pues eso puede llevar Aparejado Puede llegar aparejado Evidentemente Unas responsabilidades Que no son Pero es una cosa Muy importante Si no es verdad Que se interrumpa Porque ya tenemos Al otro lado de teléfono A don Víctor González Coelho de Portugal Buenas noches don Víctor Jesús Ángel ¿Cómo estás? Buenas noches Don Víctor Usted Fue En la pasada semana Estuvo En Bolivia Estuvo con Germán Ter Como representantes Del partido De Vos Para denunciar La infamia Que supuso Que miembros De la fuerza De seguridad Del estado Españoles Pues hubieran Sido protagonistas De ese hecho Tan lamentable En la embajada De México Y Pues se hubiera tapado De una forma Casi muy sutil Por parte del gobierno De España Que no dio Ningún tipo De explicación Bueno En primer lugar Jesús Ángel Te pido Que no me hables De tercera persona Sino que me tutees Como amigo mío Que eres Y en segundo Efectivamente Hemos hecho Hemos hecho El viaje Porque la situación Que se ha dado En Bolivia Es una situación Que nos ha explicado Absolutamente Lamentable Lamentable Que oscura Por no decir Negra Con una serie De explicaciones Errisorias La excusa Del gobierno Español Cuando le preguntó El gobierno De Bolivia Era que haya Una visita De cortesía Que la agregada No Con la responsable De negocios De la embajada Y el consul Diga Que realiza Una visita De cortesía A las ocho Ocho y media De la mañana A la residencia De la embajadora De México Es absolutamente Inadmisible Pero que esa visita Se haga Fuertemente Escoltada Por supuestos Miembros Del grupo Especial De operaciones A una urbanización Sin lugar a dudas La más cara De Bolivia O de la Paz Que tiene su propio Recinto de seguridad A la cual no puedes Acceder sin pasar Un control de seguridad Pues no tiene No tiene No tiene Ninguna razón De ser Y yo siempre Pongo el ejemplo Y además Lo hemos oído De declaraciones De diplomáticos Ya retirados Que han estado En embajadas En zonas de conflicto Que la protección Máxima Que suele tener Un embajador Son dos geos No cuatro Y seis En el país Es algo absolutamente Irrisorio Y encima Que se presenten Con unos pasamontañas Con chalecos Antibalas En una visita De cortesía Y tapándose El rostro La explicación No vale Es un insulto A la inteligencia De los españoles Y es un insulto No solo a la soberanía De Bolivia Sino a la inteligencia De los bolivianos Víctor Y vos en este caso ¿Qué medidas judiciales Va a tomar Respecto a esto? ¿Van a actuar Como van a actuar Ya en otros casos Y van a denunciar Esta situación En los tribunales Españoles O simplemente van a ayudar Lo que puedan A la fiscalía De Bolivia? Nosotros Vamos a tomar Y lo he dicho Se lo dije Al ministro de gobierno El equivalente Al ministro de interior Al ministro de defensa Y a la embajadora Y a la ministra De asuntos exteriores La canciller De Bolivia Todas las medidas Que están en nuestra mano Porque el pueblo De Bolivia Es un pueblo hermano Que se acaba De liberar Del yugo De la corrupción De los narcogobernantes Y del comunismo Que está hundiendo Al país En la miseria Y porque los españoles Merecen saber Con claridad Qué es lo que ha pasado Nosotros Al día siguiente De que se produjera Este hecho Presentamos una batería De preguntas En el Congreso De los Diputados Firmado por El presidente de Vox Santiago Abascal Por Iván Espinosa De los Monteros Como portavoz De nuestro grupo parlamentario Y por mí mismo Donde pedíamos La comparecencia De la ministra Y pedíamos Que se nos explicasen Muchas cosas La ministra No solo No ha querido responder Sino que ha dicho Que iba a abrir Una investigación Y abrir una investigación Cuando lo único Que tiene que hacer Es coger el teléfono Y llamar A la responsable De negocios De la embajada De Bolivia Para que le haga Un informe detallado Significa Que algo están ocultando Y que algo raro hay Realmente Esa es la primera acción Que hemos dado La segunda Es que el día Dos días después Me construí un avión Con Germán Tess Y nos presentamos En Bolivia Invitados por el Ministro de Interior Para intentar Clarificar y ayudar A clarificar Lo que estaba ocurriendo Para visitar La urbanización La rinconada Y para contrastar Un poco Lo rocambolesco De esta situación La tercera Es Además de que sigamos Con toda la presión Que podamos meter Como tercera fuerza Política de España En el Congreso De los Diputados No descartamos Iniciar En España Las acciones judiciales Pertinentes Y en ese sentido En mis declaraciones Conjuntas Con el Ministro De Interior De Bolivia Le pedí Que se nos entregara La documentación Que ellos tienen De manera formal Para que Pudiéramos Iniciar Las acciones judiciales Por Por los pagos Irregulares Que hace mención El Ministro Y para que Podemos Quitar un poco Ese velo ¿No? Ese velo que tienen Y que expliquen Pues esta situación Y por qué se produce Esta acción Unos días después De que uno de los señores Que está Alto miembro Del anterior gobierno De Evo Morales Su mano derecha Quintana Hiciese unas declaraciones De o me sacan aquí O empiezo a colaborar Con la justicia Y casualidades de la vida Pues tenemos este dispositivo Organizado Por nuestro gobierno Pues Víctor Seguiremos Seguiremos Informando Seguiremos Llamando desde aquí De este mundo al rojo Para que tengas A todos los telespectadores Informados De lo que está pasando De ese hecho Pues un poco lamentable Que ha dejado en evidencia Al gobierno español Y por ende Pues a todos españoles Pero lógicamente Esperemos que entre La fiscalía Colombiana Perdón Boliviana Y vuestras gestiones Se sepa toda la verdad Por qué Se hizo ese operativo Y para qué Se hizo ese operativo Que todo el mundo Lo sabemos Para que este señor Al parecer No hablara De esa presunta financiación Del partido morado Del partido de Podemos Víctor Muchísimas gracias Por que estuvieras aquí En los micrófonos Del mundo al rojo Y decirte Que estás invitado A venir cualquier día Que te apetezca Un fuerte abrazo Jesús Ángel Muchísimas gracias A vosotros Un abrazo Y amigos Vamos a continuar Porque lógicamente José Antonio O sea Lo que está claro Es Lo que acaba de decir El vicepresidente de Vox Que este señor Amenazó Que os le sacaban De la cárcel O empezaba De la embajada O empezaba a hablar ¿Qué es lo que tiene Que hablar este señor Para que miembros De los cuerpos de seguridad Del estado español Y del cuerpo diplomático Intervengan en territorio extranjero En una embajada De México En este caso No Desde luego Las declaraciones De este hombre De Quintana Se han publicado Ampliamente En Bolivia Y se han hecho Otros medios En América Y también En España Medios digitales Creo Que es Muy 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 interesante Saber Que es lo que puede decir Este hombre Desde luego Vamos a ver Yo no quiero Hacer ningún tipo De declaración Que pueda suponer Una acusación Sin tener Una documentación Que desde luego Yo no tengo Pero El hecho es rarísimo Y además Es una cuestión Constatada Que una Una persona De alta responsabilidad En la embajada Como es en este caso La responsable De negocios Que era En ausencia El embajador Era la primera Autoridad No puede ir A una embajada En este caso Una embajada Extranjera Como era la de México Aunque sea un país Aliado Un país amigo Un país hermano No puede ir Sin comunicarlo Previamente al ministerio Es que eso es De libro Es decir Tenía que haberlo Comunicado Y tuvo que recibir Autorización No puede funcionar De otra manera ¿Qué es lo que iba a hacer? Bueno pues Tendrían que aclararlo Claro es extraño Que efectivamente Vayan con tres geos Etcétera En fin Es una cosa Sumamente extraña Ahora Esto de que No fue una acción Que hizo individualmente Pues la responsable La encargada De negocios De la embajada De España Pues es que Es bastante difícil De creer ¿Por qué? Pues porque obligatoriamente Lo tienen que comunicar Y sobre todo Si se trata De una embajada En la que hay Tres personas Que están vinculadas Al anterior régimen En Bolivia Y perseguidos Y perseguidos En este caso Por la justicia No es un tema menor No es que iban allí A ver como dicen No es que era su amiga La embajadora Muy bien Es su amiga Pero en esa embajada Había personas A lo mejor Iba a ver Qué es lo que tenían que decir Esas personas Con relación A algunos temas internos De España Pues no sé Tendrían que aclararlo La verdad Porque todo es Muy sospechoso Muy sospechoso La verdad que amigos Todo es muy sospechoso Pero desde aquí Vamos a ir informando No vamos a dejar este tema Porque es un tema Pues yo creo que Un escándalo internacional Que ha afectado A todo el pueblo español Por culpa de un gobierno Pues tan lamentable Como el que tenemos Pero vamos a ir Hasta el fondo Y les vamos a seguir informando Y vamos a seguir informando Amigos Porque desgraciadamente Lo que va a traer Este gobierno De socialistas De comunistas De filotarras De sediciosos Amigos Pues van a ser Pues más hambre Más paro Piojos Ahí tienen ustedes La noticia Lo que le espera España en el 2020 Déficit paro Y desafección Internacional Estamos hablando Que el mercado laboral Está a niveles Del 2012 Y del 2013 Y sobre todo Amigos Pues las nuevas medidas Que van a traer Los socialistas El crecimiento Internacional De la cifra De negocio empresarial Ha sido del 0,3% Por ejemplo Cuando el año pasado Fue de un 4% Estamos hablando Que también Amigos La subida La subida Del SMI Que se subió Un 22% Pues el salario neto Recibido por el empleado Se redujo luego Al final de año En 200 euros ¿Por qué? Porque al final Cogen y hacen más retenciones Y han subido Pues los costes laborales Por lo tanto Es una estafa Que están haciendo Todos los empleados En definitiva Amigos Las medidas Que el gobierno De Sánchez Con sus socios Comunistas Y golpistas Y filotarras Amigos Van a plantar Las medidas económicas A ustedes Les van a hacer temblar Se le van A quitar Las ganas Amigos Las ganas De volver a votar A estos partidos Entre comillas Progresistas Porque sus bolsillos Amigos Pues van a subir Pues eso Van a subir Una tracoar Más normal Para hablar de este tema Tenemos al otro lado Del teléfono A don Roberto Centeno Buenas noches Profesor ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Feliz año Feliz año Ya estuvimos Ya estuvimos felicitando El año A todos los A todos los A todos los Pero fue justo En el momento Todavía no había Andado las campanas Es verdad Que usted se marchó Antes Porque tenía que irse Con la familia Don Roberto Échese un poquito El teléfono Para atrás Para que se le Oiga bien A ver ahora No tanto Ahí, ahí, ahí Ahí la tiene A ver, así Intento mantenerlo aquí Don Roberto ¿Qué va a suponer Este gobierno Que ya lo tenemos aquí Ya no está A las puertas De las murallas Sino dentro De la ciudad Y bueno Y ya Ya Pedro Sánchez Ya ha llegado Con toda su patulea Con todos sus socios ¿Qué medidas económicas Van a empezar A implementar Y todas esas medidas ¿Cómo van a afectar Al bolsillo De todos los Telespectadores Que nos está viendo? Bueno, vamos a ver Porque lo primero Es que la gente Se dé cuenta de algo Que probablemente Empieza a azorar Pero todavía No está claro Porque es que Ante el asombro La ira Y el más que fundada Tomó temor De la España Que trabaja Tenemos No ya El único gobierno Socialcomunista Bolivariano De occidente Sino dos gobiernos Es decir Hay un gobierno Socialista radical Guerra civilista Con 15 ministros Nombrados por Sánchez Y otro No nos olvidemos Comunista bolivariano Y profundamente Antisemita Que es independientemente Del primero Con 5 ministros Nombrados por Iglesias En total 20 ministros De los cuales Hay 4 Vicepresidentes Lo nunca visto En Europa Fíjate Son los vicepresidentes En vez de gastar Me parece que eran 80.000 euros Al año Pues estamos Gastando 320.000 euros Lo único Que tiene en común Esta auténtica Plaga bíblica Que es inimaginable En el mundo Civilizado Con el apoyo De los nazis Traidores Y filoterroristas Es aparte De una ambición Sin límites Es que ambos Se denominan Progresistas Igual que Castro Maduro Y Morales Lo que significa El odio ciego A la España Que no piensa Como ello En concreto Y creo que esto Es muy importante Porque Todo lo que viene Después De la economía Se va a acabar Basando en esto Sánchez Ha explicado Que piensa Implantar Un cordón sanitario A las ideas Un nuevo sistema De terror rojo Tipo Guerra civil Aparte No hace falta Ser economista Para darse cuenta De que estos radicales Ignorantes Y enloquecidos Nos van a llevar Y ahora daré Algunas cifras básicas A la mayor ruina Económica Y social En tiempo de paz Pero hay algo Si quieres Más grave todavía Porque va a permitir Todas las tropelías De esta chusma Me estoy refiriendo Al hecho De que el tribunal Supremo Como se ha demostrado Más allá De toda duda Razonable En los juicios Sobre la exhumación De Franco Donde ha otorgado De facto Un estatus Totalitario A gobierno Y más escandalosamente A un iner Proceso Va a dar cobertura Jurídica Para la actuación De sanzas Fuera de la ley Cuando a este Políticamente Le convenga Algo que ya ha anunciado Que piensa hacer En lo económico Mira Lo que tienen que tener Claro Muy claro Nuestros oyentes Los españoles Es que el 80 Entre el 80 Y el 90% De las familias Va a ser más pobre Que hoy A fin de año Primero Porque va a experimentar La mayor subida fiscal De nuestra historia Que no es para los ricos Ya le explicaremos Otro día Cómo va a afectarles esto Pero les afecta en todo En el IBI En el IVA Solo fíjate Las comunidades autónomas Han creado ya 11 impuestos nuevos Dicen que Crean impuestos Sobre los bancos Bueno Los bancos Desde el día 12 de enero Les están cobrando Ya a ustedes Unas comisiones Mucho mayores Esta subida Esta es la primera razón Del empobrecimiento La subida fiscal Y la segunda El paro Mira De mayo a diciembre El paro Registrado Por registro De variación estacional Que es como se mide Subió en 18.000 personas Y en este periodo Entraron 45.000 enchufados públicos Es decir Que sin ello De mayo a diciembre Del año 19 El paro Habría subido Ya en 63.000 personas Este año Según el cálculo Que hemos hecho El grupo de economistas Y profesores independientes Va a subir Entre 300 Y 400.000 personas Fíjate Les voy a dar un dato El hecho De que haya subido El salario mínimo Ha supuesto La destrucción De 80.000 puestos De trabajo Concretamente 40.000 40.000 jóvenes Y entre ellos Hay como 10.000 inmigrantes Y luego después 40.000 empleadas Del hogar Que se han ido A la calle Calcúlate Lo que ocurriría Si sube A 1.200 Que esto además No crece linealmente Crece exponencialmente Respecto al déficit Tenemos El mayor déficit Estructural De la zona euro Y el total Va a superar Este año El 3% Perdón Este año Miento No En el año 19 A pesar De las innumerables Trampas Y pagos Apasados Mira Por ejemplo Al banco de Santander Tenían que haberle dado Mil millones No se los han dado Y se los van a pagar Este año O los que vienen Para intentar Reducir el déficit Y hay Montones Montones De pagos Que han retrasado Para el año 2020 Es una vergüenza Que el banco de España Nos hable estos días De que el déficit Va a ser el 2,5% Como Es una vergüenza Que diga Que vamos a crecer Al 1,9% Me refiero En el año 19 Porque Hombre Es que estos tíos Acaban de reconocer Que creció en el 0,4% Es decir Esto significa Queridos amigos Queridos oyentes Queridos Jesús Que estamos Que el banco de España Dice que crecemos Al 1,9% Pero acaba de decir Que crecemos Al 1,9% Don Roberto Le voy a tener Que cortar Porque es que No se oye Bien el teléfono Lo están diciendo De este De este Realización La próxima semana Le invitamos A usted aquí Mira Déjame Déjame si te parece Perdóname Es que se oye Muy distorsionado Bueno vale Pues entonces Lo dejamos La próxima La próxima semana Quedamos con usted Y viene Aquí personalmente Y tratamos este tema Si le parece a usted bien Me parece fantástico Un fuerte abrazo Don Roberto Hasta luego Hasta luego Muy rápido con este tema Porque vamos a otro A mí me preocupa mucho La situación económica Me preocupa muchísimo Y creo que nos tiene que preocupar A todos Pero con datos objetivos Es decir Ya este año Hemos crecido Este año pasado En el último trimestre Hemos crecido menos De lo que estaba previsto Hemos crecido por debajo Del 2% Y estamos en el 1,9 Ya la cifra De desempleo De paro Ha sido peor Y hay que retratarse A cuatro años atrás Para que fuera una similar Los datos Como ha dicho el señor Centeno El dato por ejemplo Del salario mínimo Y la contrarreforma laboral No auguran Que vaya a haber más empleo Sino todo lo contrario Pues gracias a sí Queda muy bonito Lo de subir el salario mínimo Pero siempre Y está demostrado Y hay mucha literatura A ese respecto Que cuando se sube El salario mínimo Al final Las empresas Como tienen que pagar Más por un lado Pues se contratan menos Y al final Resulta que termina Habiendo más desempleo La reforma laboral Fue una reforma dura Pero fue una reforma Que a España Le ha funcionado Desde el punto de vista Del empleo Y desde el punto de vista Económico Y luego hay datos Que son objetivos Ya se están vendiendo Muchos menos coches Cuando empieza A afectarnos La situación Por ejemplo De venda de coches Malo Y lo mismo Que se está empezando A estancar El tema De la vivienda Que iba a viento en popa Y que está ¿Por qué? Todo esto es porque Empieza a no haber Confianza suficiente Y llega El gobierno Y llega el señor Pablo Iglesias Y dice que Hay que poner 30.000 millones de euros Más en gasto social Oiga Esto hay que sacarlo De algún lado Esto no sale En fin ¿De dónde va a salir? Pues de más impuestos Y aún así Probablemente No van a llegar Pero claro Ya vamos a tener Más IRPF No sé si tendremos Más IVA Tendremos más impuestos Indirectos Pero tendremos Nuevas tasas La tasa Google La tasa del Diesel La ecotasa La tasa Tobin Es decir Lo que se ha dicho En otras ocasiones Y en este caso Pues casi Como que se puede repetir Nos van a freír A impuestos Y aún así No va a dar Para conseguir Esos 30.000 millones Que hay que conseguir En gasto social Y que vaya usted A saber luego Cómo lo reparten Por tanto Yo creo Que la situación Es preocupante Es preocupante amigos La situación es muy preocupante Pero hay gente Que se preocupa Por todos nosotros Amigos Y está haciendo Ya está actuando Contra el gobierno De Pedro Sánchez Concretamente Han puesto ya Una demanda Por una querella Por alta traición Ahí usted tiene La noticia amigos Pedro Sánchez Que se ha denunciado Por un delito De alta traición Por atacar a España Y al rey Felipe VI Al parecer La denuncia Ha sido Interpuesta Por Pablo Álvarez Meana Y ha llegado Al juzgado De instrucción Número 4 De Gijón Amigos Concretamente Por este artículo Del código penal Y aparte También Tenemos que leer Que según Habla el matinal Pues vos Demandará a Pedro Sánchez Por alta traición A España Por su pacto Con los separatistas Según Este digital El partido presidido Por Santiago Abascal Quiere llevar Al presidente del gobierno Ante la justicia Por su constante traición A España Y a la constitución Una traición Que ha sido criticada No solamente por vos Sino también Por el Partido Popular Y Ciudadanos Según Abascal Aceptar una mediación Internacional Es un reconocimiento De facto De la independencia De Cataluña Y por lo tanto Una traición De Pedro Sánchez A España A la constitución A los golpistas Separatistas Solo hay que aplicarles El código penal A Pedro Sánchez Parece que también Esto es una postura Que tiene el partido Verde Y ya se están Por un lado Se han puesto ya Una demanda Una denuncia Y al parecer Pues Están A ver Estudiando Pues a Lo que está haciendo Pedro Sánchez Amigos Porque a priori Lógicamente Se está convirtiendo En Felón Con todas las palabras Sobre todo Porque ha admitido A los grandes enemigos De España Dentro del gobierno Don Rapp Muy rápido Con este tema Todo lo que ha dicho Don Roberto Y Antonio No se puede A nadie más La situación En el país Es muy preocupante Nos preocupa Todos La situación económica Y política Del país Y insisto Como dije Anteriormente Pues Lo que necesita El país Una oposición Firme Una pregunta Muy rápida ¿Usted Se querellaría Contra Pedro Sánchez Por un delito De alta redirección ¿Cree que hay motivos Sí o no? Hay motivos Claro Hay muchísimos motivos Para 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 Crear Y para Y para Investigar Y hacer Todo Legalmente Se puede hacer Y Y ¿Usted cree que Además de eso Habría algún juez En España Que tuviera Bemoles Para Para Condenar Pedro Sánchez Es ya más difícil De encontrar Algún juez Pero lo más importante Democrático Estamos viviendo Un país democrático Lo más importante Muy rápido Porque vamos a A tener Firme Firme Y Y Y Y Y buena oposición Para Que no siguen Este gobierno Más tiempo Gobernando Este país Ojo Que El artículo 102 De la constitución Establece Que efectivamente Con una iniciativa Tomada por Un cuarto De la cámara Si hubiera datos Efectivamente Y si lo aprobara Y se aprobara Por mayoría absoluta En la cámara Podría haber Una iniciativa Una iniciativa legal Amparada por la constitución Suponiendo que Ese fuera el caso Contra el presidente Del gobierno Por traición O por atentar Contra la seguridad Del estado Un cuarto de la cámara Podría ser Entre el partido Popular y vos Podría ser Tendrían un cuarto De la cámara Para plantear Esa iniciativa Que luego Tendría que Que salir Por mayoría Por mayoría Efectivamente Bueno pero ya El hecho de ponerlo Por mayoría absoluta Por mayoría absoluta Sería El hecho de ponerlo Amigos Sería un antecedente Muy importante Vamos a cambiar Radicalmente de tema Porque nos queda Muy poco tiempo Y queremos destacar El artículo Amigos que ha hecho Nuestro querido maestro Rahal Salat En el distrito.es Hablando Pues de La muerte De Soleimani Más concretamente Amigos Después de que Estados Unidos Pues se lanzara Esos Esos ataques Contrones Para Acabar con el Cacique Iraní Vamos a ver Las imágenes Que nos han traído Aquí hasta la redacción Donde Pues pueden ver Ustedes claramente Cómo acaban Con la vida Este señor Vamos a verla ¿Qué es lo que nos han traído? Pues ahí tienen ustedes, amigos, como los Estados Unidos de América, pues nos andan con chiquitas y cuando tienen que quitar a alguien del medio, lo quitan y punto. Y encima se sienten muy orgullosos de todo lo que hacen. Pero bueno, yo creo que para hablar de este tema, pues tenemos a un experto en temas internacionales y más concretamente de Oriente Medio, como es el señor Raab Salam. Don Raab, ¿quién era esta Soleimani? Bueno, Qasem Soleimani es un hombre muy conocido, tanto en Irán como en Irak y en todo el mundo. Es un terrorista. Cuando se habla de asesinar o matar a Soleimani, Soleimani no es una hermanita de caridad. Es una persona que lleva casi 30 años a la cabeza de un grupo radical islámico chií, un grupo terrorista vinculado al grupo chií del islam. Vamos a ver, para entendernos bien, Soleimani fue nombrado desde el año 75-80 la cabeza del ejército guardián de la republicana de Irán. Y ese ejército es muy importante en Irán en aquel tiempo. En la guerra de Irán-Iraq, desde el año 80 hasta el 88, yo participé en esta guerra, pero por otro lado, no es como Soleimani, Soleimani es un profesional oficial del ejército, era un general, yo era, bueno, un teniente, pero haciendo el servicio militar obligatorio al otro bando. Era su enemigo. Era enemigo, pero gracias a Dios yo no maté a nadie. Pero este individuo mató miles de personas, tanto en Irán como en Irak. Y ha cometido muchísimos atentados en muchos países del mundo. Según escribe usted en el distrito.es, este señor era el encargado de financiar y controlar una cúpula terrorista. Para entendernos más, Soleimani es como el Bagdad y como Bin Laden, pero chií. El chií, ok. Porque lleva al grupo Al-Quds. Al-Quds es una fuerza, a partir del año 89, cuando terminó la guerra de Irán-Iraq, y ya fue responsable, fue nombrado, fue extendido al general, y fue nombrado como dirigente, el caudillo, de un grupo radical, se llama Al-Quds. ¿Y qué significa Al-Quds? Al-Quds es Jerusalén, es la capital de Israel. De hecho, generar esta fuerza principalmente con tres objetivos principales. Primero, liberar a Israel de los judíos, por eso se llama Al-Quds. Segundo, extender el Islam chií en toda la zona del Golfo, tanto Irak como Siria, llegar hasta Líbano y Irán. Y controlar toda esta zona. Y tercero, predicar el chiísmo en todo el mundo. Extender el chiísmo en todo el mundo. Soleimani era responsable de todos estos objetivos que tenía el régimen de los Ayatollah en Irán. Por eso era un hombre muy importante, era el segundo hombre más importante dentro de Irán, después de Ayatollah Ali Khamenei, que es el líder espiritual de la República Islámica de Irán. ¿Por qué Estados Unidos le hace este ataque? Acaba con ese señor. El Soleimani es muy peligroso, porque el Soleimani está dirigiendo unas cíbulas dentro de Irak. Está generando grupos dentro de Irak, porque él tenía un P en Irán y otro P en Irak. Gobernaba también en Irak, porque para entender todo eso hay que también hablar de la política en Irak. En Irak, desde la caída de la Saddam Hussein en el año 2003, y la llegada de este gobierno, los que están gobernando ahora en Irak, son chiís también aliados a Irán. Es Hezbollah, el partido del Dao, el llamamiento, que es aliado a Irán. Por eso, Soleimani está dirigiendo la política interior y exterior de Irak. ¿Y qué quiere hacer Soleimani? Quiere unir Irak a Irán como una república islámica chií. Y ese es un peligro real dentro de la zona. Y además, Soleimani amenizó, siempre tenía unas amenazas muy directas a Israel. Vamos por Israel, vamos a liberar a Israel, vamos a liberar al Koch. Y claro, Israel es el hijo predirecto de Estados Unidos, es que no se puede atacar a Israel ni amenazar a Israel. Soleimani es un hombre muy, muy peligroso. Con todo eso, dirigía él también las fuerzas armadas de al Koch. Y al Koch es el brazo armado de un partido también en el Líbano. O sea, no olvidamos también, Soleimani también dirigía otro partido en el Líbano, es Hezbollah, en el sur del Líbano. Hezbollah es también el grupo o el brazo armado de Hezbollah. Amal, y Hezbollah está gobernando también en Irak en el Parlamento del Líbano. Por eso Soleimani quería unir toda esta zona. Lo que pasa es que a mí lo que me llama mucho la atención, he recibido muchísimas llamadas, e-mails, gente diciendo que Soleimani defendía a los cristianos en Irak y en Siria, porque luchó contra ISIS, claro que luchó contra ISIS, y gracias a Soleimani acabaron tanto el gobierno central como Siria, porque él apoyaba también Bashar al-Assad, con ISIS. Pero no por la cara bonita de los cristianos, porque claro, los chiís y los ISIS es Suní, es una fuerza Suní. ¿Por qué le interesaba? Porque le interesaba acabar con el poder Suní en la zona, porque claro, los chiís quieren controlar toda esta zona. La verdad es que el tema es muy largo y muy extendido y muy, muy, muy interesante. Muy extenso, pero se nos acaba el tiempo de este bloque. Don Rasalán, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Amigos, nos vamos a publicidad y vamos a entrar nuestro querido compañero Rafael Palacios para hablarnos de ese escrutinio del 10 de noviembre, que hay nuevos datos y todo indica que puede que haya habido fraude. Nos vamos a publicidad muy rápido y volvemos. Gracias por ver el video.